Consecuencias Desde diez rondas de sanciones a Rusia, el grupo de los siete se reúne con la consigna de lograr que sus miembros las apliquen sin hacer trampa. Desde que Joe Biden prometiera pulverizar al rublo con sanciones y así derrumbar la economía rusa bloqueando las exportaciones energéticas, confiscando las cuentas bancarias del gobierno ruso y robándose por lo menos diez yates de lujo de los magnates rusos, la economía ha respondido con pocos sobresaltos, con estabilidad en la paridad, un índice inflacionario moderado con la canasta básica y los energéticos por debajo del índice general de precios. En esta guerra de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y además el grupo de los siete, el Frente Económico era la pieza fundamental para lograr la victoria sobre Rusia. En abril del año pasado, los expertos pronosticaban que Rusia no podría continuar la ofensiva por falta de pertrechos, bombas y misiles. Pero más importante, que habría una revuelta en contra del gobierno de Putin por el disparo de precios y por las oleadas de desempleo. ¿Qué fue lo que falló? El aspecto energético. La estabilidad económica de los países que supuestamente iban a aplicar sanciones a Rusia pendía del suministro de gas natural y petróleo baratos para su industria. Las sanciones contenían excepciones a través de las cuales podían evitar la consigna pública de no comprarle a Rusia energéticos y no venderle productos manufacturados. Dichas sanciones las evadieron comprando a India y a China en el caso de energéticos y que de repente aparecieron en el tablero como grandes exportadores de energía y combustibles, siendo que en la realidad son importadores y vendiendo por otro lado los europeos a Kazajstán y Bielorrusia que de súbito se convirtieron en grandes importadores de productos europeos y japoneses. En su fuero interno, los países sujetos a la voluntad de Washington le dieron revuelo a firmar cuánta sanción se pusiera en la mesa, siempre y cuando lo que no salía por la puerta principal pudiera hacerlo por la cocina y lo que no entrara con la bandera rusa en la nota de remisión, recibirlo discretamente con factura elaborada en Nueva Delhi. De esa forma, todos contentos y felices, excepto Inglaterra, que se aferró a ser la más radical en su búsqueda de desestabilización de Rusia. Los resultados están a la vista. A pesar de que Inglaterra tenía las previsiones de mejor crecimiento dentro del grupo de los siete, es ahora la que más sufre en lo económico y por supuesto con encuestas extremadamente desfavorables para el Partido Conservador y para Rishi Sunak. A ver si en esta reunión en Hiroshima dan clases de cómo usar el boomerang económico de manera eficiente, pues hasta donde vamos, todo el tinglado ha sido un mal chiste, un chiste de pastelazos. Consecuencias